Como bien saben, el pasado mes de octubre en el Callejón de la Soledad se sufrió un pequeño percance. Una de las velas que previsiblemente le ponen los feligreses a la Virgen de la Soledad terminó quemando un poco el cuadro, la imagen, lo que es el marco y también la propia pintura. Nos lo llevamos al taller de restauración. Estos meses ha estado en tratamiento, lo han estado limpiando, restaurando, y una buena noticia de esta restauración ha sido que se ha descubierto con certeza quién ha sido el autor. El autor es Francisco Portela. Se tenían indicios porque la imagen, el rostro de la Virgen es muy similar a la imagen que hay en el Palacio Consistorial de Santa Florentina, que sí se sabe con certeza que era de Francisco Portela. Y una vez que se ha retirado toda la suciedad superficial, el barniz, se ha descubierto la firma de este pintor que, aunque no nació en Cartagena, sí desarrolló toda su vida y su obra en nuestra ciudad. A parte de la restauración, se han extremado las medidas de precaución en el cuadro, poniendo un metacrilato en la parte trasera y delantera del cuadro. Se ha dejado unos centímetros para una cámara de aire, para que la pintura se oxigene, y a parte se le ha puesto un cristal. Y como ven, luce en perfecto estado y para que sea disfrutado por todos los cartageneros en esta Semana Santa. Y también para que las diferentes cofradías, especialmente la Marraja, la agrupación de la Virgen de la Soledad, venga aquí, como es tradicional, a cantar la salve y a pedir a nuestra madre suerte y que vaya bien las procesiones y toda la Semana Santa. Entonces optamos por una restauración completa de la obra, un reentelao. Y después también hicimos lo mismo con el marco, restauramos todo el marco, reintegramos el soporte. Y una vez de eso ya montamos todo. El proceso ha durado aproximadamente, entre marco y montaje y obra, unos tres meses aproximadamente.